¡Nos fuimos! Dale 3 vuelta El cobro ahí ¡Vamos! ¡Ahí esta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí esta! ¡Bien! ¡Viente! ¡Vamos! Vamos Dale, vamos Buena, dale, acá Vamos, esa es Acá, acá, buena Dale, vamos, acá Venga, venga aquí adelante Vamos, vamos acá Antonio Dale, vamos, acá, acá Dale, vamos, acá, dale Venga Vamos Dale, acá Vamos, dale Vamos Dale, dale, vamos Dale Dale Listo, cambio Ahora vamos arriba Media altura connected to your world Go there Okay, guys